¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Microsoft demostrando a Sony de quién manda. Atentos, amigos, a esta noticia que seguramente no les va a hacer ninguna gracia a los usuarios de PS4. Y es que Microsoft ha compartido los resultados de un estudio que ha realizado sobre la velocidad y fiabilidad tanto de Xbox Live como de PlayStation Network. Según los datos que han obtenido, al comparar ambos servicios y realizar diversas pruebas, Xbox Live contaría con un rendimiento mucho mejor que el de PSN World. Eso ya creo que todo el mundo lo sabíamos, ¿verdad? ¡Poooo! En cuanto a la fiabilidad y juego interrumpido, conexión a la red y conexión a los servidores de juego y sistema emparejamiento, el servicio de Sony queda mucho por detrás que el de Microsoft. Estos resultados vuelven a ser los mismos en lo referente a la velocidad, cambiando el juego interrumpido por el tiempo de su vida, por el que Xbox Live vuelve a vencer en todas las categorías a Sony. Sony no ha querido hacer comentarios a respeto sobre este informe que, según Microsoft, proviene, ¿vale?, de un estudio bastante prestigioso. De hecho, la compañía de Xbox está aprovechando estos resultados para incluirlos en su nueva campaña de marketing. Con el eslogan Xbox Live, juega en la red de juegos más rápida y fiabret. ¡Ja, ja, ja! Es buenísimo, amigos. Es buenísimo demostrar un día más, un vídeo más, que Microsoft es infinitamente mejor que Sony. Eso lo sabemos todo el mundo. Bueno, parece ser que a algunos fanboys de Sony aún no se les ha caído la venda de los ojos. Y no lo saben, pero es que es la cruda realidad, en serio. Mientras que el servicio del Xbox Live es súper seguro, ¿vale?, a nosotros no nos entran ningún virus, a nosotros no nos entran ningún hackers. Nosotros siempre podemos jugar en línea porque es un servicio de lujo, en serio. Es un servicio impresionante el de Xbox Live. Mientras tanto, ¿qué tienen los fanboys de Sony? Pues os lo voy a decir qué es lo que tienen los fanboys de Sony. Tienen cada vez el PS Plus más caro. Luego, Sony ya les ha dicho que a partir de este marzo, a partir de este marzo, solamente los usuarios de PS Plus, de PS4, van a recibir dos títulos de juegos de PS4. Ya no van a dar más juegos ni para la PS3, ni para la PS Vita. Lo que me parece mega lamentable, amigos. Ya que es un servicio que cada vez es más caro, pues, por lógica, cada vez deberían de dar más cosas, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Sony sube el precio a sus usuarios y encima les recorta contenido. Lo que me parece una auténtica puta vergüenza. O sea, es muy lamentable. Por no hablar de su nefasto modo online. Que es exactamente el mismo que tenían en PS3. Pero con la diferencia que ahora los usuarios de PS4 tienen que pagar el online. Lo que me parece mega vergonzoso. Ya que al inicio de esta generación, Sony alegó de que el PS Plus iba a ser de pago y el modo online de PS4 iba a ser de pago para que el servicio fuese mejor que el que había en PS3. Cuando el servicio es igual o incluso peor. Pero con la diferencia de que ahora Sony os está cobrando, en serio. Es que no os deis cuenta de las cosas fanboys de Sony. No os deis cuenta, en serio. Un servicio donde cada vez entran más virus. Un servicio donde cada vez te hackean. Un servicio donde te da miedo poner tu tarjeta del banco. Porque sabes que cualquier, hasta un bebé te va a hackear la cuenta de Sony y te va a robar el dinero que tienes en el banco. Un servicio donde intentas jugar online y falla más que una escopeta de feria. ¿En serio creéis que los fanboys de Sony y sobre todo los usuarios de PS4. Se merecen un servicio tan lamentable como el que ofrece Sony con su modo online de pago de PS4. Yo sinceramente creo que Sony tiene que mejorar y muchísimo. Ya está bien de que les ofrezca mierda a precio de oro a sus usuarios. Sony aprende de Microsoft. Sony aprende de su Xbox Live que funciona como la seda. Y ahí no entran ni virus ni hackers. Y encima nos dan cuatro juegos. Dos juegos de Xbox One y dos juegos de Xbox 360 para la retrocompatibilidad. Ahora venir fanboys de Sony y dejadme en los comentarios y criticar. Que sabéis que lo que digo es la puta verdad. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like, compartir como dirían los fanboys de Sony a TT. Venga todos juntos. T-T-T-T eres un hater, hater, t-T-T-T eres un puto hater. Adiós. Adiós.